Twitter, mi tema, un poco tema monotema, ha sido el tema de las ocupaciones a raíz de este tuit, ¿vale? Básicamente un mensaje del de Desocupa, siendo un bully, básicamente, porque es lo que es, es un bully, riéndose de la imagen de Gabriel Rufián. Los bullies, tú. Los bullies, tú. O por la cara, la verdad, y diciendo que le va a pedir a la gente, o sea, una barbaridad. Toda la tarde hablando de mi empresa, Desocupa en el Congreso, pero sobre todo a quien quiero, y ahora mismo lo abrazaría como un osito de peluche, porque eres pequeñito y eres feo, y yo sé que tú traumas, Rufi. O sea, este tío, que está claramente traumado por su masculinidad y necesita hacer ver al resto inferior y decir se sentirse como muy hombre, o sea, claramente este tío... Rufián viene de pequeño, que te quitaban el bocadillo en el patio. O sea, básicamente, es un bully. Este tío es un bully de instituto. Se dedica, básicamente, a eso, decir ah, dadme fotos de... O sea, ha pedido a la gente que le mande fotos de Rufián cuando era pequeño para reírse de él. O sea, creo que tiene desocupada la cabeza, no tiene cerebro, en fin, no hay mucho más que decir de este individuo. Un tío que, como he dicho, estaba investigado por la unidad de secuestros y la gente le aplaude, que también son otros bullies. Es curioso, de hecho, porque la mayoría de conservas que... Goldback29, gracias por la suscripción. Que le han aplaudido, es básicamente gente que también... O sea, que me estás diciendo que le está haciendo bully a Gabriel Rufián. ¿A Gabriel Rufián? O sea, yo creo que esta gente no entiende lo que es ser un bully, tío. O sea, mira que a mí me parece que aquí este tuvo un par de patinadas, lo de autoconsiderarse héroe de España, da un poquito de cringe y todas las cosas, todo lo que a ti se te ocurra. Pero decir que meterse con Gabriel Rufián es de ser un bully con Gabriel Rufián. O sea, contra uno de los tíos más chulos, más ofensivos, más políticamente incorrectos, ¿sabes? Más rebeldes, más edgis que tenemos en el puto congreso de jera republicana. Que me digas ahí, ¡Uh, mira lo que le está diciendo! ¡Le está haciendo bully! Eso no es hacer bully, tío. Eso no es hacer bully. Hace lo mismo por Twitter y que no tienen... O sea, este señor no sabe lo que es el bully, tío. Como para decir que el meterte con un político es hacer bully, tío. Un político, además, como Gabriel Rufián. Que si me dijese, joder, tío, es que está yendo a por el más débil, ¿sabes? Es que este señor no contesta, este señor tal... No, tío, es que estamos hablando de de Gabriel Rufián. ...autoestima y necesitan meterse con otra gente. O sea, no pasa nada. Bueno, cosas que pasan, llegará un punto en el que al carbo este le partan la boca y no creo que haya nadie que le moleste más que a los nazis que están con él. Pero bueno, ya le partió la boca a su amigo, un marroquí. Así que bueno, son cosas que termina... Eso no es de bully, tío. No le estás tú, según tus propios estándares, ahora mismo haciendo bully a este. Diciendo que seguro que un día le van a partir la boca y se lo tendrá merecido como a este que le partió la boca a un marroquí. ¿Por qué lo que le está haciendo no es de bully, pero lo que tú estás haciendo? O sea, ¿por qué lo que le está haciendo es de bully, pero lo que tú estás haciendo no? No creo que esté haciendo bully, pero es que yo no creo que por lo que le está diciendo a Gabriel Rufián, que podrá ser faltoso, podrá... Pero tampoco es bully, amigo. Terminan pasando, es internet, es así. En fin, pero bueno, este tema llevó al hablar de las ocupaciones, porque hablando de esto, mucha gente me dijo que ya lloraría yo cuando me ocupasen. Bueno, me apetece un poco responder este tema. Primero. No, cuando te ocupas una casa llorarás. Sí, te ocupas una casa llorarás. Bueno, sí. Estoy seguro de que llorarías, pero estoy seguro de que llorarías como una perra, aparte, si te sucede. Estoy seguro de que mañana o el día o dentro de... Ahora mismo no tienes para comprarte una casa, evidentemente. Nada parecido. Pero si el día de mañana ahorras y te pillas una puta guardilla en Madrid de 40 metros cuadrados y estás... Y haces, por ejemplo, unas sombras para que eso esté más o menos habitable. Y antes de que empiecen las obras o justo con acabado tal, se te mete alguien ahí y te digo yo que estás llorando meses. Dame un segundo para... Dame un segundo. Pegaba, pues... O sea, había movidas. Bueno, no se asaltaba porque no ha sido condenado, ¿no? Pero bueno, estaba en el límite, digamos, y fue investigado y fue también después detenido por usar su empre... Pero realmente aquí estás utilizando el investigado por una unidad de secuestros, detenido por el... Y alguien te preguntó, creo que fue Leon Mann, en plan te dijo, pero... Pero... ¿Está condenado por algo de estas cosas? O sea, ¿tiene alguna condena este señor? ¿O simplemente tú estás hablando de causas que ha tenido pero que no han llegado a ningún lado? Porque estás hablando de causas que ha tenido que no han llegado a ningún lado, lo que estás haciendo es intentar dibujar la imagen de un delincuente cuando el señor en principio no tiene ninguna condena encima y no se le puede tratar como tal? Porque si no, ya te digo, si fuese por imputaciones, cojo las imputaciones a Ada Colau y podemos decir que es una política corrupta, abiertamente. ¿Sabes? Y muchos otros representantes de la izquierda aquí han estado imputados. Tú has estado imputado en un caso de un robo de no sé qué, con Pablo Iglesias lo podemos hacer, con Irene Montero lo podemos hacer. Bueno, con muchos de Podemos incluso están condenados. O sea, no regocijándose de que agreden a alguien y además le llama bully. Es que es esta gente un meme con patas y lo es, tío, porque ellos... Antes he visto, bueno, es que no voy a hablar de esa youtuber, pero antes he visto un vídeo de una youtuber que estaba comentando un podcast de dos chavales pijas. Creo que alguna vez me habéis puesto como trozos de TikTok. Es un podcast como dos chavales Cayetanas super pijas que están como bebiendo champán y haciendo sus takes de chicas pijas. Pues la chavala, recuerdo, era una chavala trans que tiene un canal de YouTube tiene 500.000 suscriptores o algo así, pero la chavala básicamente al principio interpreta una de las cosas que están diciendo estas pijas que no eran para nada ofensivo. O sea, podía... Era un take de mierda. Podrías interpretarlo como un take de mierda, pero no estaba metiéndose con nadie, ni estaba insultando a nadie, ni estaba despreciando a nadie por... Y a partir de que este take a esta chica le parece una putísima mierda dice esto es homófobo o es no sé qué o esto es lo peor o esto está cual o esto está tal y a partir de ahora, a partir de ese momento se da como absoluta licencia para llamarlas de todo, para insultarlas, para abejarlas, para... Todos los putos nombres del diccionario estarían justificados por ese primer take que puedes no estar de acuerdo pero en el que no estaba faltando al respeto a nadie. Esto es un poco parecido, ¿sabes? El rollo de yo interpreto que este señor es un bully, entonces a este señor merece que le den una paliza, me regocijo en que a uno de sus compañeros le diese una paliza a un marroquí, les apuñalaron en el intento de desocupación de una casa en Majada Onda, pues se lo merecen, ojalá les hubiesen apuñalado. Es esta idea de que él entiende que está combatiendo el mal y como está combatiendo el mal entonces ya todo vale. Entonces estas personas si les dan una paliza, si les apuñalan, si tal, estará bien, se lo tendrán merecidos porque al fin justifica a los medios. ...presa para pues coaccionar a gente y de hecho hay muchos casos y está en juicios, está en procesos legales que yo sepa. Pero bueno, otro tema. El tema de esto de la ocupación, me toca un poco de apoyo en general de todo este tema, sobre todo por la cosa básica y es algo que la mayoría de conservadores que han venido a protestar y que les parece muy preocupante la ocupación y que es un problema que hay que tener, son las mismas personas que dicen que no entienden por qué hay un ministerio de igualdad y por qué se habla sobre... Es un argumento que te dieron a ti. Es un argumento que te dieron a ti. ...de género entonces, ¿no? Pues eso sí. Pero, para que me pueda ocupar a mí o a cualquiera de mi generación una casa, tendremos que tener casa. Ya. Por eso, como tú no tienes casa, te suda bien la polla. En el momento en el que tuvieses casa y alguien te la ocupase, dejaría de sudarte la polla. ¿Dónde está, tío? ¿En dónde estoy? Ya es que me he perdido. Complo camisas, pack de camisas. Ciento se... Coge... ...unque... ... ... Ahora paja, tío, el CM... No sé en qué minuto era, la verdad. Me ha llamado conserva, me da igual, tío. Si este tío es el mismo pavo que... ¿Cuándo...? Cuando salió que estaban escracheando y boicoteando a... En la presentación del libro de Nadien Hacen un Cuerpo Equivocado en Barcelona, este, la respuesta que tuvo es, ah, que están... escracheando, que están... a los de tránsfobos del libro ese, ah, pues me parece bien. O sea, este es el puto nivel de esta gente, tío. De... Ah, no, sí, no, es que eres un bully, es que tal, es que la salud mental, es que ser maduro, es que esto, es que aquello, es que tal, ah, que les están tal, que le dan una paliza al facha este, ah, pues que se joda. Ese es el putísimo nivel, tío. Es la incoherencia personificada. Es, no es el qué, es el quién. ¿Sabes? En función de quién seas, entonces están justificados una serie de cosas o no lo están. O estás haciendo bullying. Y no es solo que te la ocupen, es como te la dejan cuando por fin les sacas. Muchas gracias por los bits. ¿En qué minuto estaba, tío? ¿3-13? Vale. Pues estos días, Twitter, mi tema, un poco tema monotónico, ¿cuántos eran? ¿Ocupás ahora mismo? Porque no entendéis lo de las denuncias. Tú tampoco entiendes que cuando hablas de casas ocupadas o buscas las casas ocupadas no te salen, por ejemplo, las viviendas en las que tienen inquilinos morosos, que también se interpretan como una forma de ocupación hablando coloquialmente. Por ejemplo. Cuando tú, por ejemplo, das esos datos. hay 10.000 casas ocupadas en España, 10.000, ahora mismo, o sea, que están ocupadas. Lo que no entendéis de las denuncias, y esto es el retraso que tenéis, porque no sabéis del tema. Venga, a ver, ilústranos, tío. Hay 10.000 casas ahora mismo ocupadas, 10.000, de las 25 millones. Una denuncia de ocupación se soluciona en un periodo corto. 18 meses de media en España. 18 meses de media en España. No duran más de un año. Bueno, me dicen, en un periodo corto no duran más de un año. Los retrasados que han venido a este tuit a decir, ah, pues en base a tu eso la de violencia de género tampoco, porque mueren. Es que en tu tuit esto lo comparas, o sea, intentas quitarle peso al problema de la ocupación al compararlo con las muertes en accidentes de tráfico. Iberor, muchas gracias por la suscripción. Es que de hecho lo que tú estás diciendo aquí es, para todos los de cuando te ocupe una casa llorarás, no sé qué, en España hay 25 millones de viviendas y solo hay ocupadas 15.000. No estás contando aquellas en las que los inquilinos han dejado de pagar el alquiler. Pero bueno, lo dice Morina no accidente de tráfico un 0,9%. Lo que básicamente estás diciendo es este problema no debe ser tan grave cuando hay mucha más probabilidad de que moras en un accidente de tráfico pero sin embargo tú te estás centrando en el tema de las ocupaciones. ¿Vale? Lo cual me parece un argumento legítimo si no fuera porque lo que yo creo cuando la gente protesta por el tema de la ocupación no es tanto porque existan muchas ocupaciones o te estén ocupando la casa todo el rato sino cuáles son las herramientas y las acciones y la forma que tienes tú de defenderte en caso de que te ocupen la casa. Lo que se está criticando en España sobre todo y es lo que le dije el otro día es la indefensión que tienen los propietarios cuando sus casas son ocupadas. No se están quejando de oh Dios mío es que miro a mi alrededor y todos son casas ocupadas ese rollo de en caso de que eso te suceda que tengas la malísima suerte de que alguien coja y te ocupe una propiedad que te pertenece ¿Cuáles son las herramientas que tienes para recuperar esa propiedad? Son efectivas la cuestión es que en España no lo son y hay mucha inseguridad jurídica al respecto hay mucha inseguridad jurídica si tú por ejemplo estás alquilando una vivienda y los inquilinos dejan de pagarte o sea a lo mejor te enfrentas a un proceso que puede durar ya te digo de media 18 meses para conseguir sacarlos de esa vivienda eso es una putísima mierda y ahora con la nueva ley de viviendas que han sacado están en lugar de dando más herramientas a los propietarios para recuperar sus viviendas cuando suceden estas cosas lo que le están dando es más herramientas a los ocupas y a los inquilinos morosos para dilatar más el tiempo que pueden quedarse dentro de estos espacios de eso es de lo que la gente se queja y me parece que es una queja muy legítima y que tú vengas aquí a decir es que es muy poco es que al final hay muy pocas cosas ocupadas esto es lo de siempre dice cosas que se ha inventado no minas style y luego se arde cuando se lo desmonta Casi tres años me he pasado con un inquiocupa y se fue porque ya lo había destrozado no por los juzgados Manjo88 muchas gracias por la suscripción tres años te pasaste con un inquilino ocupa con un inquilino moroso no es un problema claro tío esta gente se escuda diciendo que eso no es ocupación es allanamiento de morada y hay que protegerlo tócate los huevos mariloles de hecho esto lo podemos ver por aquí las respuestas en España 24,2 millones de mujeres es este argumento de Rodrik es el mismo argumento que estabas tú utilizando con lo de los accidentes de tráfico literalmente el mismo argumento hay cada año 15.000 denuncias es decir a nivel nacional la probabilidad de que te ocupen es del 0,056% a lo mucho morir en un accidente de tráfico 0,9 ah pues en base a tu eso la de violencia de género tampoco porque mueren mueren de hecho esto lo podemos ver 50, 60 en España 24,2 millones de mujeres se producen pero me parece que es un argumento perfecto tío perfecto para lo que tú estabas diciendo le ando para arriba 60 muertes por violencia de género mira Rodri eres retrasado mental primero bueno pero estás comparado tú deja de hacerle bully a Rodri tío no le hagas bully a Rodri tío Rodri te ha insultado aquí por qué le haces bully a Rodri tío déjate por qué tanto bully tío no es que este bullying me parece increíble tío es que al final Anupo se dedica a hacer bullying a acosar a Peña y a señalar al personal que es un bully de locos que te ocupen una casa durante unos meses a un año con no igual que tú estabas comparando que te ocupen una casa de unos meses a un año con morir en un accidente de coche está haciendo la misma comparación que estabas haciendo tú hermano por ir sois tan absolutamente retrasados y no tenéis tan tenéis tan poca sensibilidad que no tú cómo puedes hablar de sensibilidad cuando literalmente estás frivolizando y quitándole peso a un tema como es el de la ocupación y cuando lo que se está denunciando es que en España los propietarios y la gente que tiene y se los ocupa no tiene las herramientas para sacar a esas personas y pasan auténticos putísimos calvarios y dramas y laberintos burocráticos tío que son un absoluto dolor de cojones infernal que no se lo desean a nadie pero como a ti esto sin embargo es muy importante es que estás comparándolo con matar que es exactamente lo mismo que tú habías hecho en tu primer ejemplo tío entendéis que evidentemente no es lo mismo la probabilidad de que te caigas por la calle y te levantes que la probabilidad de que te mueras un 0,02 ya es preocupante porque están muriendo 100 mujeres que en perspectiva con los hombres no mueren igual es decir que se pueden reducir bueno los hombres mueren bastante más muertes por causas que no sean en España ¿te refieres? homicidios víctimas de homicidios ¿quieres que comparemos en España víctimas de homicidios mujeres con víctimas de homicidios varones? mírate las estadísticas Anujanda dale una vuelta eso es un problema la muerte es un problema 100 personas la muerte es un problema 2022 que muere un año es un problema si te ocupan tu casa tercera sigas teniendo una casa lo máximo que te puede pasar es que te quiten una vivienda que no tienes evidentemente es una mierda que entren en tu caseta ¿por qué dice 100? porque no se saben los números pero vamos aunque hablásemos de víctimas de homicidio hay más víctimas de homicidio hombres en España que mujeres esto se va a multiplicar por mil con la nueva ley de vivienda disfruten 10 meses esperando juicio ley ley de vivienda no protege a los propietarios sí 20 meses sin pagar alquiler esto es peña tío que no son grandes propietarios ni nada por el estilo ¿vale? a los que hay unos señores que llevan 20 meses viviendo en sus propiedades sin pagar el alquiler y el estado les dice oye después subir aquí y pedalear esto es un drama aunque a ti no te lo parezca y que saquen una ley que en lugar de darle rapiendas a estos señores para que puedan sacar a esta gente que vive en sus casas y que está ocupando sus casas sea para proteger y darle más garantías al que está ocupándolas es de ser un sinvergüenza ya estoy hablando como un viejo y que tú estés aquí defendiéndolo y diciendo es que ¿cómo te ocurre compararlo con este otro caso que es mucho más grave? porque estamos mucho más sensibilizados y es algo muy importante este pibe tiene un CI de infinito mi chica tardó varios años en sacar a unos que no pagaron el alquiler y le dejaron la casa que casi hubo que volver a reconstruirla por dentro y por cierto Agnug no son 100 son en torno a 50 mujeres anualmente si es vivo para contarlo puede durar un año es un año de mierda claro que es un año de mierda como alguien y muchas personas han venido a decirme ah pues entonces no es importante la violencia de género hay 160.000 denuncias por violencia de género si 160.000 denuncias de las cuales solo acaban en condena un 20% de ellas crack 160.000 160.000 de las cuales solo acaban en condena en sentencia firme 30.000 aproximadamente 10 veces más que de ocupaciones sin embargo a unas creen que es un problema de estado y otros no 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 es un problema de estado yo te lo voy a explicar te lo expliqué ayer pero te lo vuelvo a explicar hoy para que te enteres un poco de que va la vaina una señora va a la comisaría a denunciar violencia de género por parte de su pareja e inmediatamente hay un dispositivo policial que se acerca donde está la pareja de esta señora y básicamente se valora si a partir de la gravedad de la denuncia que habría puesto y de y de y de la gravedad que pueda tener o sea y de la gravedad no y de la certeza o de lo plausible que sea esa denuncia e inmediatamente se actúa y se produce incluso un juicio rápido y todas estas cuestiones quiero decir en el momento en el que se denuncia violencia en el ámbito de la pareja el estado y las fuerzas de seguridad actúan así es inmediato esas son las herramientas que tenemos para combatir ese fenómeno concreto cuando hablamos de la ocupación estamos hablando de laberintos burocráticos de meses de años en los que tú tienes que andar esperando costeándote unos abogados metido en 20.000 laberintos burocráticos imposibles para lograr recuperar algo que es tuyo ¿vale? esa es la diferencia entre una cosa y la otra entre la gravedad y la prestez y la la celeridad con la que tratamos un tema y la pasividad con la que tratamos el otro ¿cómo puede Anugbos encadenar tantas chorradas sin que le dé un ictus? no sé es complicado tío pero lo consigue o sea ¿cuál es el tipo de retraso que existe? primero para comparar mal porque dices o sea comparas muertes con ocupaciones en vez de en vez de denuncias con ocupaciones que es lo que estamos comparando no sé tú estabas comparando los muertes en accidentes de tráfico no estabas comparando los accidentes de tráfico en general mira Frank Cuesta nos ha hecho una raid con 3.500 yo creo que no me había yo creo que vamos a batir un récord ahora mismo en el canal sin comerlo ni beberlo por una raid que nos ha hecho Frank Cuesta feliz aniversario de asociación no es mi cumpleaños chicos no me estoy enterando la verdad pero yo lo agradezco Frank guapérrimo estás ahí estás viendo esto me imagino que sí porque si les has mandado a todos a que pongan el mismo mensaje me imagino que habrá algo que tú sabes y yo no sé pero nada tío muchísimas gracias estás en directo tú puedo verte podemos hablar con desfase no 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 estás en fin que tal chicos como lo lleváis todos somos cargos me alegro muchas gracias por los beats o lo que sea os voy a llamar Frankers o Questers yo ya no sé como llamarlos pero muchas gracias por venir chicos muchas gracias por la raid guapérrimo no me había tenido tanta gente Trujol dice Sergio te recuerdo que lo del aniversario es algo que Twitch ha implementado a todos los followers para celebrar su afiliado partner en Twitch es verdad que es mi aniversario o algo así muchas gracias por los beats Trujol Juanmi 9688 la mitad de la raid son nutrias y suricatas vale genial regálanos algo hay uno que pone Sergio me cago en todos tus muertos eso es algo que diría Frank Cuesta la verdad que bonito que bonito que bonito acaba de terminar de darle fuerte una susodicha ya le veo tío que va va desatado tío Frank por su cuenta nosotros estamos hablando de Anugbos tío y las ocupaciones en España que por lo visto no son un problema vale número de denuncias de violencia de género que son 160.000 que por cierto a todo el mundo que le ha respondido que eran 160.000 curiosamente ha dejado de responder de locos tío la verdad tienes muchos argumentos Anug estoy demasiado ocupado porque ha llegado una raid muy grande pero la verdad yo siempre estoy contigo tío un abrazo fuerte de loquísimos